Bueno, senador Montenegro, felicitarlo por la presidencia de la comisión y reiterar lo que planteé antes de que funcione formalmente la comisión que es con respecto al expediente CD 87-19 que es la declaración de Capitán Nacional del Teatrón a la Ciudad de La Paz por los motivos que expuse anteriormente. Esto pierde estado parlamentario si no lo sacamos ahora. Lamento que no haya funcionado esto antes para poder tratarlo con tiempo, pero bueno, se me va a hacer muy difícil explicarle a los ciudadanos de La Paz que no pudimos sacarle el proyecto con media sanción ya porque la comisión recién empieza a funcionar ahora. Así que bueno, quiero dejarlo planteado. No sé quiénes van a tomar la decisión de ver si puede salir sobre tabla o no o si hay voluntad de sacarlo, pero no quería dejar la oportunidad de dejar formalmente planteado el pedido de este proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.